Desde hace más de 30 años, Oncosalud está comprometido con la misión de salvar vidas del cáncer a través del fomento de una cultura de prevención y estilo de vida saludable. Es por eso que cuentan con una web y blog donde se pueden encontrar contenidos relevantes para la prevención de esta enfermedad. Para difundir estos contenidos a sus afiliados utilizan HubSpot para poder segmentar a sus clientes y enviarles información relevante para cada uno de ellos. Sin embargo, ese proceso implicaba tareas manuales que generaban retrasos en los envíos de correo de hasta 10 días posteriores a cada fin de mes. En el caso de nuevos afiliados, se tardaban 15 días para procesar su información, por lo que empezaban su proceso de onboarding luego de dos semanas. Nos pusimos manos a la obra y empezamos a trabajar en la solución que permita automatizar la recolección de data y reducir los tiempos de envío. La solución se hizo bajo una serie de pasos que se implementaron sacando el máximo provecho a todas las funcionalidades que nos ofrece la herramienta Marketing Hub. Desarrollo de una integración entre SQL Server, es decir, base de datos de clientes con HubSpot. Workflows de gestión de contactos según reglas de negocio. Implementación de workflows multi-channel de relacionamiento con clientes para los primeros seis meses. Integración de HubSpot con Data Lake para envío de los resultados de campaña. La colaboración fue clave para resolver todos los desafíos. Este es un viaje que está lejos de terminar, pero hasta el momento hemos visto los siguientes resultados. Mi nombre es Adrián Ríos Plata y yo soy especialista de gestión de portafolio en AUNA. Veo lo que es todo el miembro AUNA, específicamente filioso en Cosaluto. Las tareas manuales se redujeron al 100%. Antes teníamos cuatro intermediarios para poder hacer estos envíos, ahora solo dependemos de uno, que es el equipo de Impulse. Y nuestro tiempo libre, por así decirlo, ahora lo tenemos en mejora de nuevos proyectos o revisar los indicadores que nos ayudan mucho a ver oportunidades de mejorar. El CTR con automatización subió de un 3% a un 7%. Esto es más que nada porque ya estamos impactando al afiliado en tiempo real. El primer correo de bienvenida se redujo de 15 días entre un aproximado de uno y dos. Antes teníamos 15 porque teníamos la dependencia del equipo que nos saca las bases de datos, que tiene que nutrirlas cada 15 días. Pero ahora como viaja directamente de nuestro servidor a HubSpot, corre de un día a otro. Yo sí recomendaría utilizar a HubSpot para las campañas de automatización porque tienes toda la trazabilidad en tiempo real, desde el envío hasta la reportería y puedes saber a quién le llegó y cuándo le llegó y toda la ruta de la persona.